Y bueno, hemos vuelto, ustedes lo tienen muy claro, a través de intercanaltv.com, el espejo, recuerden quienes quieran comunicarse con nosotros, el espejo tv arroba hotmail.com, el espejo tv arroba hotmail.com, en los gráficos obviamente van a tener el refuerzo para recordarlo, y el teléfono 094-561-994, 094-561-994 para todos los contactos, para las sugerencias, obviamente para aspectos comerciales, todo ello dentro de esta trobata que es intercanaltv.com, pero fundamentalmente el espejo que ha retornado, como me decía alguien, después de verlos en un speech, los volvieron los tiradores, y aquí están. Y también en este lugar que es emblemático, el Museo del Carnaval, muy joven todavía en su presencia, que mejor que en este lugar recordar a quien fuera una de las glorias, lo es, no solamente del canto, de la lucha social, del espectro cultural que tiene que ver con la negritud, fue una luchadora en todo sentido, también por su género, el de la mujer, a través de lo que era la ley de reproducción, de salud, y que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con madres solteras, que de alguna manera también tuvieron la posibilidad de una cooperativa con su lucha, aunque fueron rechazadas increíblemente en su momento, con alguna nota, en pleno barrio sur, allí no se podían instalar, y aunque parezca mentira, ese tipo de cosas se daba. Pero qué mejor que recordarla a través de esto que ha sido un documental de un gran amigo, un excelente periodista radicado en los Estados Unidos como Rubén Sánchez, que nos ha dado el privilegio de tener este material, que en parte vamos a ir exhibiendo en el contacto con todos ustedes. Disfrutémoslo. Lágrima Ríos. Algún día verás que me voy a morir, Amándote, 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 algún día sabrás lo que cuesta vivir, Amándote, 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 algún día sabrás lo que cuesta vivir, Amándote, 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 am Fue un momento muy intenso de la noche, ahí es cuando te das cuenta realmente la grandeza de los artistas, en vivo, totalmente despojado, mano a mano con el público, realmente se transmitía una energía muy intensa para nosotros, una experiencia realmente inolvidable, nos sentimos privilegiados de haber podido compartir escenario con lágrimas porque es algo que no vamos a olvidar nunca, sinceramente, ya te digo, yo la conocí en su última época, siempre la conocí como artista pero realmente pudimos compartir ese momento y fue un momento muy especial para nosotros, una gran, gran artista. Gracias. 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 Ida Melba Benavides, como era su verdadero nombre, de esta mujer nacida en Durazno y que hace ya tres navidades nos dejó físicamente, pero continúa junto a nosotros a través de esto que hemos visto que tiene que ver con parte de ese trabajo excepcional que hizo Rubén Sánchez, que directamente vino de Nueva York para lograrlo. Continuamos, ustedes saben muy bien que estamos siempre con ustedes a través de intercanaltv.com, en el espejo, nos reflejamos.